¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 boom, Amazon invierno, boom, segundo Amazon invierno, boom, tercer Amazon invierno, castañazo, correspondiente a la crisis del 8, ¿vale? Y pa, 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 vámonos para arriba, ¿ya ves? Entonces, Bitcoin, si os fijáis, tiene algo muy similar, ya sabéis que a mí me gusta mucho compararlo con Amazon, me encanta, ¿vale? Porque tenemos que ver una guerra a largo plazo y luego, pues luego tenemos la guerra de guerrillas, en el corto plazo, esas guerras cada vez son menos profundas, pero siguen existiendo porque, claro, vamos a ver, si empezamos a hacer boom, ¿vale? Y nos venimos, por ejemplo, aquí al año 13, diciembre del 13 y el 14, pues claro, ¿qué pasó en el 14? Pues que en principio tuvo una caída aquí del 30%, ¿vale? 30%, 30%, ¿vale? Bueno, pues algo, relativamente normal, relativamente bueno y que, oye, cada cierto tiempo hay que sanear para poder seguir creciendo y efectivamente, así fue, saneó, siguió creciendo, ¿vale? ¿Qué llegamos? Al 18 y bueno, pues tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Un 35% ¿Y qué pasa? Que como baja un 35%, Amazon es malo, Amazon es terrible, Amazon no es... No, o sea, fijaros, ¿vale? Patamam, marzo del 20, 25%, uy, qué malo es Amazon, esto es la crisis del bicho, fijaros lo que le influyó, bajó dos días y luego po, 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 fue de las más agraciadas y las que más rápido respondieron. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que ahora Amazon se va a hundir y Amazon sigue dando muy buenos resultados, Amazon sigue trabajando, entonces, a lo mejor, temporalmente, si alguien está tradeando, por ejemplo, el SP500, o el Mini SP, me da igual, o cualquier mini Nasdaq, o cualquiera de estos, a lo mejor es mejor irse a valores directamente a los que están dando ya buenos resultados y empezar a hacer entraditas, acumular un poquito, que no viene mal, para luego seguir, porque ya hemos visto cómo funciona la historia con los índices de la subida de tipos. La subida de tipos, además, lo que genera, ya vimos que cada vez que subían los tipos de interés, ya empezaban a subir poco a poco también las bolsas, una vez tomada la decisión, una vez que ya empieza a afectar, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque hay empresas pequeñitas que se van al carajo y toda esa gama, todo ese comercio de las empresas pequeñas que se van al carajo, ¿dónde van? A las grandes, que cada vez se hacen más grandes. Por eso siguen creciendo así. Esa es la realidad. O sea, mueren muchos peces pequeñitos, los clientes de los peces pequeñitos se van a los peces gordos y los peces gordos son los que siguen creciendo. Por eso, cada vez hay más distancia entre ricos y pobres en absolutamente todos los países. Todos. Habrá algún país, evidentemente, pues como le puede pasar a China, que en los últimos años ha evolucionado, pero claro, es que ha evolucionado del siglo VIII. Entonces es normal. Y bueno, y relativamente, si te vas al interior, cuidado, que la cosa cambia mucho, ¿vale? No lancemos campanas al vuelo. Pero bueno, la realidad es esa, que tenemos empresas que van a seguir sosteniendo los índices y bueno, pues sabemos que aunque suban los tipos de interés, relativamente en paralelo, es decir, esto ahora puede ir cayendo y según suban los tipos de interés, termina de caer y al mes siguiente empieza para arriba, ¿vale? Al menos eso es lo que la historia nos ha dicho hasta el día de hoy. Bitcoin. Vamos al interesante y vamos a ponerlo en cuatro horas, que así lo vemos mejor. Bueno, de momento, media de 200 con confluencia, ¿con qué? Con nuestros 40.600, aproximadamente 40.500, lo tenemos en 40.494. Bueno, pues ahí, ¡pom! Justo han cerrado los cuerpos, tacatás, y a partir de ahí parece que quiere hacer algo. Parece, digo parece. Ahora, ¿qué pasa? Que la zona Golden Pocket, ya sabes que es la zona importante, la zona superior está en 39.300 redondeando y la zona inferior está en 37.773. Vamos a ver de qué forma la ataca y en qué forma puede caer, si es que cae, ¿vale? Porque también podría haber una noticia muy buena y empezar a subir y subir y subir y no parar de soplar hasta tu casa derribar. Bueno, ya veremos, a ver. Yo soy más, yo sabéis que me gusta que se cumplan las pautas y cumplir la pauta significa caer a la zona Golden Pocket un poquito más abajo, un poquito más arriba, dentro de ella. Si es la zona superior, mejor que mejor, porque eso significa que el rebote hacia arriba sería equivalente, no a todo el movimiento, pero casi como a dos tercios del movimiento, ¿vale? Al menos eso son lo que dicen los patrones de Fibonacci. Si nos hace dos tercios del movimiento hacia arriba, pues bueno, podríamos pensar en números pues interesantes, que es donde queremos llegar, la zona de 50. ¿Se ha perdido el hombro-cabeza-hombro? No, no se ha perdido todavía, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un semi-hombro, una zona de descenso, la clavícula, volvemos a caer y aquí podemos hacer el hombro, ¿vale? Como este, más amplio, porque lo que estábamos haciendo era un hombro, si ya son amorfos, pues lo estábamos haciendo más amorfo todavía. Los acontecimientos nos han mandado aquí, pues no quiere decir que esté deshecho, ¿vale? ¿Que no es el más bonito del mundo? No, pero es que son estructuras. Vosotros pensar en estructura de mercado, no tienen por qué ser exactamente con una forma, es lo mismo que hablamos con las ondas de Elliot, es que no tienen que ser exactamente, como no sea flexible, no vas a dar una. Yo intenté trabajar con ondas de Elliot, justo con los números que dice, es que nunca coinciden, te condicionan a que cambies, te condicionan, entonces tú haces tus mediciones y son aproximadas, son flexibles, ya está. Pasa igual con una corrección ABC, pasa igual con todo, tienes que ser flexible, ¿vale? Porque no es una ciencia exacta, entonces al no ser una ciencia exacta o le da flexibilidad, estás jodido. Entonces, bueno, en cuatro horas vemos que tenemos a la media, primero la de 100, todo el rato por encima, y la de 200 es la que sí que nos ha mandado al carajo, cada vez que la hemos tocado, ahora la hemos pasado, ¿qué tenemos que hacer? Testearla, punto. Testearla. ¿Que la perdemos? Tenemos zona Golden Pocket, ¿que no la perdemos? Tendremos que empezar a subir y a recuperar la media de 100. Tenemos que, además, que hemos perdido la de 100, tenemos que volver a testearla. Ya está, ¿vale? En el diario, ¿qué ha pasado? Pues que teníamos, de momento, de momento, nuestro cruce todavía está empezando a girar, se está empezando a ponerse horizontal lo que es nuestra línea nitro, que aquí estaba descendente, con lo cual al estar descendente, ¿qué hago? Solamente cojo cruces rojos, en el momento que empieza a ponerse horizontal, es cuando estoy jodido. ¿Por qué? Porque puede hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa, es decir, esto podría pasar y volver abajo, perfectamente, ¿vale? Podría pasar. ¿Que no parece que sea el objetivo del movimiento? No. De momento, fijaros una cosa, lo que decimos siempre, vemos esta caída, esto es una caída que va muy consolidada y vemos cómo va bajando el volumen, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que simplemente es una caída de descanso, de reposo, ¿vale? Luego empezamos a subir y además, a medida que teníamos cada vela, subía el volumen, estaba perfecto, lo estaba haciendo muy bien, técnicamente, bien. A ver, técnicamente debería haber tenido más volumen que en esta caída, es lo ideal, pero bueno, no sabíamos qué iba a pasar en la siguiente barra, si íbamos a tener un buen volumen, que posiblemente sí. Pero claro, llega el prorruso de las narices de Ucrania y la lía, la lía, porque se creen más listos que nadie y vamos a provocar que nos hagan parte de Rusia. Malas noticias y nos venimos, pum, para abajo, para abajo y para abajo. Entonces, hoy tenemos buenas noticias, venga, que sí, que anuncia más retirada Rusia, hay que creérselo. Bueno, pues vamos a creérnoslo. ¿Por qué no? Pues así nos da un día verde sobre todo, pues ¿por qué no lo vamos a creer? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que estamos por debajo de la M20, que estamos por debajo de la media de 50. Entonces, ahora hay que recuperarla y no hay que recuperarla tonteando, hay que recuperarla en condiciones y no tiene pinta el mercado de ir a recuperar nada en condiciones. Lo que yo espero hoy es una vela roja, a pesar de que estemos verdes, a no ser que haya algo extraordinario. Fijaros el volumen que llevamos, fijaros el movimiento que llevamos y nos quedan menos de 14 horas para terminar la vela diaria. Esto es una auténtica castaña. Está el mercado miedoso, temeroso y diciendo uy, cuidado, cuidado que aquí los zumbados nos la lían en 10 minutos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta en el resto de la bolsa, a ver si de verdad el dinero se mueve y vemos que entra dinero realmente y si no, bueno, esa es la zona golden pocket y hacer otro tipo de movimiento. ¿Qué hemos hecho en realidad? Pues fijaros aquí. Si tenemos una línea de tendencia que hemos roto, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Consolidar la zona, ¿vale? Y una vez que consolidemos la zona, si pasamos este máximo relativo anterior, diremos que habremos, que hemos roto, hemos roto, no solo, bueno, en realidad nos podría valer este, esta zona de aquí, ¿vale? Romperla con claridad, ¿vale? No vale llegar, tocar y decir casa, voy para abajo, casa, me voy para abajo, ¿vale? Eso no vale. Hay que romperlo, ¿vale? Pasarlo, pasarle por encima y decir, vale, ya he roto la línea de tendencia y he cambiado la tendencia, también he roto la tendencia bajista y de momento eso no se ha producido, hemos roto la línea de tendencia, pero no hemos roto la tendencia bajista y eso es lo que hay que hacer. Entonces, para eso estaba esta figura, para ver si la terminamos de cumplir o qué narices pasa. Técnicamente, en un día, pues ya tenemos un hombro, tenemos otro hombro, pero lo tenemos fallido y esa es la realidad, ¿eh? Cuidado. Ahora bien, yo sigo pensando y sigo en la misma, que la media de 200 es nuestro techo y es la que tenemos que, de una forma u otra, venir, tocar y después irnos para abajo. ¿Por qué? Porque la historia se ha repetido siempre así. ¿Me puedo equivocar? Pues claro, me equivoco todos los días, no me voy a equivocar en eso. Fijaros aquí que parecía que iba a ser lo mismo, ¿vale? De hecho lo hablamos y al final hizo el amago, pero nos fuimos para arriba. ¿Por qué? Porque la media de 100 fue la que nos sustentó. Ahora veremos, a ver, si nos tiene que sustentar la media de 100, ¿veis? Para volver a subir o la de 50 la tenemos que cruzar para que empiece a sustentarnos y después sea la de 100, todavía nos queda. De hecho hemos perdido la de 50, que es la que nos debe de sustentar inicialmente. Y mientras no se pase esa, no vamos a ningún sitio. Eso tenerlo claro. Entonces, hay buenas noticias, pero hay mala acción del precio, de momento. De momento. Vamos a tener un poquito de paciencia, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con la dominancia? Que sigue cayendo. Entonces, bueno, le está dando un poquito de respiro a algunas altcoins, a algunas, ¿vale? Ha llegado ¡pum! Nuestra línea amarilla. Como mi agüita amarilla. Funciona muy bien. Ahora se está apoyando y ahora debería seguramente hacer un mínimo superior a la anterior, igual que aquí ha hecho un máximo superior a la anterior y seguir subiendo, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un canal ascendente. Si aquí tenemos un canal ascendente, ¿qué pasa con Bitcoin? Pues que tenemos un canal descendente. Ni más ni menos. O sea, vamos a ponerlo en 4 horas para que lo veáis, ¿vale? Y esa es la realidad. Es decir, yo me vengo aquí, yo tiro mi canal, pim, pam, taca, taca, toma la casitos. Y ahí tengo, perfectamente, mi canal descendente. Y ahora habría que ajustarlo un poquitito. Ajustarlo porque estoy muy satisfecho. ¿Vale? Y ahí tenemos ¡pum! Toque, toque, toque. Si nos vamos a media, ya paramos, vamos al Tp1. Si nos vamos al superior, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. No lo sabemos todavía, ¿vale? De momento simplemente estamos dentro del canal. ¿Que lo rompemos hacia abajo? Perdón, pero de momento no hay nada que diga que lo vayamos a romper hacia abajo. Estamos en una confluencia importante. Soporte horizontal, media de 200. Línea de tendencia del canal. Bueno, pues vamos a ver si de aquí empieza a rebotar. Si rebota hacia arriba y falla arriba, cuando llegue abajo es muy probable que lo perdamos, ¿vale? Esa es la historia. Ahí es donde está el key de la cuestión. Veremos a ver si realmente se cumple con un canal o ¿qué hace? O simplemente es un canal horizontal o poco a poco, ¿vale? De momento es lo que parece. Y si algo parece, pues de momento vamos a tomárnoslo como tal. Luego ya veremos cómo evoluciona. Igual, esto bajando y el total market está subiendo. Entonces, ¿qué pasa si Bitcoin sube relativamente? La dominancia baja y el total market sube. Ahí va. Fijaros que el total está subiendo un 0.95 y el total sin Bitcoin está subiendo un 1.13. Esto quiere decir que está entrando dinero en las altcoins, sorprendentemente. Sí, sí, en las altcoins. Ethereum, bueno, pues haciendo lo mismo que Bitcoin, un poquitito. Nuestras queridas acciones tokenizadas. Bueno, pues AMD, microchips. Hay que estar ahí. Ahí estamos muy bien. Amazon. Bien. Medio puntito. Igual que Apple. Alibaba están haciendo ahí un boicot tremendo. Así que bueno, BioNTech. Ahí está. Poquito a poquito. Facebook. ¡Wow! ¡Dios mío! Estoy perdiendo dinero con Facebook. Tengo una acción. Y estoy, bueno, tengo 0,00. No, no llega una acción. 9,99, no sé qué. Como está tokenizada y te cobran ahí las comisiones, pues es una mierda. Pero bueno, tengo una acción. Da igual. ¡Soy accionista de Facebook! ¿Quién me lo iba a decir a mí? Zuckerberg. Bueno, pero está para comprar. Es decir, como ha caído más de mi precio de compra, pues dentro de poco puedo empezar a pensar en comprarme una segunda y ponderar. Y así, pues como tengo varias que comprar, pues ya veremos a ver. A 200 pavetes, pues bueno, tampoco es nada de otro mundo. Pero claro, luego cuando suba y según que me suba un 30% sobre 1.000 pavitos, pues llegan a 300 y ya está. Ahí. Y es una operación más de tantas que se hacen a lo largo del año y van sumando, y van sumando, y van sumando. Google. Google 0,65. Bien. Huth está planito. Moderna está prácticamente plana. NVIDIA subiendo un 1,45. Yo pienso que NVIDIA va a empezar a tener un canal ascendente y a partir de ahí la puede liar parda. Me pasa igual que con AMD o Qualcomm. Podemos tener también en, si queréis acciones de Qualcomm, también las tenéis en FTX. De hecho, yo las voy a incorporar a mi lista de seguimiento porque me interesa. Me interesa. Hay varias más que voy a ir incorporando, igual que he incorporado Google. Bueno, pues iremos ahí poco a poco. PayPal también está subiendo un 1%. Y nuestro querido oro tokenizado está ahí, pues bueno, después de la subidita que tuvo ayer. Bueno, subidita. Subidón. Pues ahora está parando un poquito y a ver si consigue mantener la zona por encima de los 1.869 y sobre todo este pico que hay aquí, este máximo, que es la zona de apoyo anterior. Más o menos por aquí. En 1.850, mantener esa zona es lo importante para luego volver a subir. Entonces, si cae a 1.850, pues será zona de volver a acumular para seguir mejorando la subida. Ya está. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno, pues las queridísimas altcoins, odiadas y amadas por unos y por otros. Nos dan unos sustos de cojones. Bueno, Cryptarium bajando, si las cosas suben, Cryptarium baja. Tenemos aquí al super megajuego de Titan Arena, pues haciendo un canal, ¿vale? Y ya empieza a abrir una tendencia para que tiene muy poquita vida. Entonces, pues bueno, es normal. Es bastante complicado decir para dónde voy tan fácilmente. Es que acaba de nacer. Es un pequeño bebé, chiquitito. Omisego está por aquí, ¿no? Esto es Ecomi. Siempre me pasa lo mismo. Me equivoco con Ecomi y Omisego. Flow. Dom, bueno, pues normal. Después de la subida que lleva, que haga una pequeña paradinha. Es normal, normal. Que vamos a hacer los Sorted Coin bajando un 1%. Los Live Decades, claro, evidentemente, el mercado va para arriba, pues el dinero gratis va para abajo. 0.31. Ahí están. Pero bueno, que 300 euros de dólar gratis por cada moneda. Oye, oye, que eso no te lo dan en el super, ni en bono, ni en nada. Y bueno, poca cosa más. La verdad es que de lo chungo, poco que decir. Ahora, en el lado positivo, fíjate. ¡Wow! Todo verde. ¡Cómo mola! Ya le tocaba, ¿eh? Lo que pasa es que claro, es verde con muy poquitos beneficios. Depende de dónde hayas entrado. Si estás desesperado diciendo, a ver si subes una vez y me lo quito de encima, pues bueno. Por eso ya os dije en diciembre de quitar los altcoins, pero bueno. Luego ya cada uno ha tomado su decisión. Ya está. Te lo has quedado, te ha gustado. No pasa nada. Si son altcoins de primer orden, lo normal es que en la próxima arrancada, pues puedas venderlas en beneficios. Si no son de primer orden, pues lo mismo nunca. Incluso alguna de primer orden puede ser, puede ser que nunca vuelva a recuperar el precio que tuvo. Eso ya ha pasado en el pasado y bueno, ya sabéis que la historia se repite. Pero bueno, tenemos aquí a Olo subiendo un 6.83, Ban, Naka, ¿qué más tenemos? Bueno, Neo lleva ahí, ya decía yo, es que había visto que hizo este doble suelo y bueno, pues está cumpliendo perfectamente y reventando la media de 100. Bueno, pues ahí está. No es que me guste mucho, pero es lo que tiene. Y es un claro ejemplo de lo que tuvo un precio y nunca volvió a recuperar. O sea, ni más ni menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Te cago. Te cago, te cago, te cago, no, te cagas. Joder, vaya la que lleva te cago también. Crypto.com, esta sí me interesa bastante. De momento parece que está queriendo hacer aquí una línea de tendencia un tanto positiva. Si la mantiene, pues estaría bien, generando un canal nuevo. Pues a ver si es verdad. Y pasa esta línea roja que tenemos aquí para empezar, porque ya lo he intentado, no ha podido. Bueno, vuelvo a intentarlo. Y luego, bueno, pues para ver si este punto de pivote tiene la zona de 0.65 aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué demás tenemos por aquí? Voson Protocol. Bueno, no está mal. Cava, las Cava, las Coti también. A ver, los Coti. Parece que va a hacer ese. Igual que hemos visto anteriormente. 2, 1, 2 y volver a subir. Vamos a ver si hacen todo ese dibujo. Estaría bastante bien si lo hacen contra el dólar. Y bueno, IOTX que sigue también su caminito. Ya empezó en la zona de los 0.68. Y bueno, pues ahí va poquito a poquito. Muy bien. Bueno, poquito a poquito no es tan poquito. Porque, bueno, si no vamos a dar los mínimos y somos puristas, pues en este momento lleva un 44%. O sea, una barbaridad. Neblio, 3,5% también bastante bien. La Shiba, que hay mucha gente shibeada. Pues está intentando... Aquí dicen, ya nos vamos a... ¿Veis, veis, veis cómo la Shiba? ¿Veis cómo nos vamos tú de mundo? ¿Veis cómo ya...? Pues no sé. Yo creo que no, ¿eh? Me da a mí la sensación de que no. Ya dijimos que tenía que hacer el hombrito exactamente igual que todas. Hizo este semi-hombro, ¿vale? Pero no bajó donde tenía que bajar, que es lo ideal. Ahora sí parece que lo quiero decir. Podemos estar varios días del fin de semana aquí tonteando en la zona. Y luego ya a partir del lunes, si las cosas van bien, ¡pum! Empezar a subir. Eso es lo que podemos esperar. Pero, claro, el fin de semana, tal y como están las cosas y la desinformación que puede haber durante el fin de semana, es lo que puede matar a muchos. Tened mucho cuidado porque yo creo que va a haber bastante volatilidad. Y, ¡oju! ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso porque te puede matar todo y todo lo que has conseguido. A lo mejor has empezado por aquí, has empezado a ganar dinero y todo lo que has conseguido en un día, ¡pum! Te lo cepilla. ¿Vale? Como te calientes. No te calientes. Entonces, gestiona bien la cartera, gestiona bien todo lo que son tus fondos, porque si no, al final te vas a llevar una sorpresa. Y no es lo que buscamos de momento. ¿Vale? Para que os sirva de referencia, tenemos nuestro alert que está con el cuerpo completamente rojo, que quiere decir que estamos bajistas. Parece que quiere empezar a inclinar hacia arriba, ¿veis? Entonces, bueno, vamos a ver si realmente lo consigue y empezamos a pasar, cuando pasamos de la zona verde a la zona morada y de ahí a la roja, en este tramo es donde podemos empezar a ver una posible recuperación. Mientras no haga eso, no vamos a ver recuperación ninguna. ¿Eso quiere decir que no hay recuperación desde la parte de baja hasta la de arriba? Sí, sí, la hay. Depende de cómo sea. O sea, si vemos, por ejemplo, esta zona, veis que tuvo un pico, ¿vale? Y, bueno, al final, fíjate este pico de nada. Vamos a verlo. Este no, ok. Epa, este. ¿Vale? Este pico que hizo este otro pico que hay aquí, fíjate que es un pico de nada en comparación con el anterior. Pero, sin embargo, el precio bajó. ¿Vale? Cayó. Entonces, a eso hay que estar muy, muy atentos. Cuando empezamos a generar un cuerpo de este tipo, porque esto acaba de nacer, este cuerpo lleva unos días apenas. O sea, bueno, unas cuantas velas de cuatro horas, unos ciclos. ¿Vale? Entonces, si empezamos con una cosa así, fijaros cómo se mantiene. Y se mantiene por debajo de la línea morada. ¿Vale? No llega a tocar a roja. Otro cuerpo va y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y eso podría pasar. ¿No parece que sea la intención del mercado? Ya. Pero, muchas veces, el no parece, no parece, yo prefiero salvaguardar, salvaguardar y tener liquidez para estas cosas. Eso quiere decir que yo no he comprado aquí. Mentira. Yo sabéis que, además, yo lo he dicho públicamente. Yo tenía como una compra aquí. Tengo compra, evidentemente, en la zona Golden Pocket. Y tengo en 37.338. Por supuesto. Claro que sí. De tonto no tengo un pelo. Bueno, un poquito, de vez en cuando sí. Pero ya sabéis, esto es como todo. Aquí es lo que toca. Entonces, bueno, ¿que esta zona es buena? Pues yo pongo un poquito la entrada, cojo un poquito más. Y si tira para arriba, pues fantástico. Si no, ya hasta que no llegue a la zona Golden Pocket, no me vale la pena. Y si no, hasta que no llegue a esta zona, no me vale la pena. Por los porcentajes que son, ni más ni menos. O sea, no es por otra cosa. Es decir, yo, desde aquí, lo que no puedo hacer es coger aquí y decir, ¡ay, ha bajado un 2% ya a entrar! No, no. A partir de aquí, ¿vale? Si yo me voy al centro de Golden Pocket, estamos hablando de un 5%, pues bueno, te meto un cachito. Estoy hablando de un soporte importante, un 8%, bueno, te puedo meter un cachito. Y, a ver cómo está sonando eso, te puedo meter un cachito. Y luego, evidentemente, zona TP2, que es otra zona de compra. Ya está. Y dices, ¡jo, es que estás siempre comprando! No, no, es que estoy siempre recuperando liquidez. Es que yo, ya lo sabéis, en esta subida, recupero liquidez, recupero liquidez, recupero liquidez. Punto. Es que es así. Y si no lo haces así, pues es tu problema. Es porque algo estás haciendo mal. No te estás controlando a ti mismo. Entonces, si tú, en la parte superior del RSI, no has recuperado liquidez, no sé, ¿para qué narices estás viendo los vídeos? Y, claro, o sea que... En fin, chicos, no me enrollo más, porque, bueno, esta tarde veremos si irá haciendo vuestras peticiones. Vamos a ver cómo cerramos el viernes. Este fin de semana, igual, volvemos, como siempre, ¿no? A un lunes muy importante. Esta vez más si cabe, porque ya entramos realmente en crisis. Lo que pasa, lo que sigue pasando en Rusia a lo largo del fin de semana, que los fines de semana son bastante peligrosos, porque, bueno, pues beben más de la cuenta, ya saben lo que pasa. Se van de discotecas y dicen, vamos a pegar aquí un tiro y la lían. Así que, bueno, vamos a ir viendo eso. Peticiones para estar si las queréis y si no, pues nos veremos exactamente igual. Chicos y chicas, como yo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!